Y ahora regreso con los piratas Siempre paso mi vida por las calles Caminando se olvidan los recuerdos Porque existen heridas incurables Que en el alma del hombre son tormentos Esta vida que llevo es tormentosa No puedo estar un momento tranquilo Cuando quiero librarme de una cosa De repente me busca el enemigo A veces yo quisiera hasta matarme Para que se terminen mis tormentos Pero cuando me acuerdo de mi madre Tengo que resignarme mi lamento A veces quiero matarme Pa' acabar con mi tormento Quiero buscar un alivio Pa' que calme este tormento A veces quiero matarme Pa' acabar con mi tormento Pero recuerdo a mi madre Si lo hago estará sufriendo A veces quiero matarme Pa' acabar con mi tormento Son puras calamidades Las que yo vivo sufriendo A veces quiero matarme Pa' acabar con mi tormento Esta es la verdadera Con puras calamidades ¡Vamos! 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 ¡Ay, mi tormento lindo! ¡Cómo te quiero! Este mundo me ha tirado al olvido Porque yo solo sufro lo que siento Porque cuando pienso de estar tranquilo Se abruman remolinos de tormentos No me voy a confiar de los amigos No me voy a confiar de las mujeres Porque cuando ven que uno más las quiere Ellas siempre nos pagan con olvido Pero como soy hombre de grandeza No me va a dominar este lamento Y voy a luchar con todas mis fuerzas Hasta que yo derrote mi tormento A veces quiero matarme Pa' acabar con mi tormento Quiero buscar un alivio Pa' que calme este tormento A veces quiero matarme Pa' acabar con mi tormento Pero recuerdo a mi madre Si lo hago estará sufriendo A veces quiero matarme Pa' acabar con mi tormento ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video